El año se acaba, pero no te preocupes porque aún estás a tiempo de ahorrar dinero en impuestos y al mismo tiempo hacer crecer tu capital de cara al futuro. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En vídeos anteriores ya hablamos sobre los planes de pensiones y por qué puede ser muy interesante invertir en planes indexados, ya que además de permitirte ahorrar dinero en impuestos, ofrecen rentabilidades superiores a los planes tradicionales. Pues bien, hoy tengo el placer de hablar sobre este tema con Kevin Comeyer. Director de Inversiones de Finicens, un Royal Advisor muy recomendable por sus carteras indexadas que además han sido elegidos como el mejor plan de pensiones de 2020 en los premios Rankea. Por su parte, Kevin tiene la máxima certificación financiera, el CFA. Lleva más de 15 años gestionando patrimonios para inversores institucionales y particulares y es experto en la construcción de carteras y en productos de gestión pasiva como son ETFs y fondos indexados. Con él conoceremos a fondo las claves de los planes de pensiones de Finicens y sabremos por qué han decidido crear las carteras de esta forma. Pero también le preguntaré temas más de actualidad como, por ejemplo, cómo podemos protegernos de la inflación que ya tenemos entre nosotros o la situación del mercado bursátil actualmente. Así que no os lo perdáis porque estoy seguro de que Kevin nos aportará un conocimiento muy valioso. Hoy hablamos de planes indexados y de inversiones con Kevin Comeyer, director de inversiones en Finicens. ¡Prepárate! ¡Porque empezamos! Bueno, Kevin, encantado de que estés aquí con nosotros. Esto es un placer tenerte aquí. Y nada, me gustaría empezar pues sabiendo un poco... Porque sé que tú estabas trabajando en Londres, estabas en la City de Londres. Y me gustaría saber pues por qué decidiste volver a España y en este caso pues apostar fuerte por Finicens. Pues hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar contigo. Pues ¿qué me ha llevado a Finicens? Un proyecto disruptor muy necesario, además en España, porque francamente la propuesta para el inversor es limitada y mejorable. O sea, existen pocas soluciones a mi juicio que aporten realmente valor. Era una firma o es una firma completamente independiente, sin conflictos de interés. O sea, en nuestro día a día trabajamos constantemente para intentar aportar al inversor. O sea, todo son cuestiones de cómo aportamos más valor al inversor. Y eso es desde mi punto de vista muy positivo. Y era un fit perfecto, ¿no? Fit perfecto. Además, en lo personal, como bien mencionas, pues he estado 15 años en el Reino Unido y la verdad es que volver a España en un proyecto ilusionante, pues ha sido muy importante. También una decisión muy buena para mí. Muy bien. Bueno, pues entonces a mí me gustaría ya entrar en materia, ¿no? Como he dicho en la introducción, se está acabando el año. Hay mucha gente pues que quiere ahorrar algo de dinero en impuestos. Y entonces, pues se multiplican las aportaciones a lo que es los planes de pensiones, ¿no? Y qué mejor forma tenemos aquí de comentar esto con Kevin, ¿no? Que además, como comento, ganaron en premio desde Finicens al mejor plan de pensiones por Rankia en 2020. Entonces, bueno, pues empecemos con este tema. Y yo te iría a preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Para quién piensas que es recomendable este producto de los planes de pensiones? ¿Y si piensas que todo el mundo debería tener uno? Todo el mundo necesita ahorrar para su jubilación, ¿no? Yo creo que ese es un buen punto de comienzo, ¿no? No creo que haya un inversor o alguien que haya dicho he ahorrado demasiado para mi futuro, ¿no? Pues es un gran problema el tener demasiado dinero quizás en el futuro, ¿no? O sea, yo no sé tú, Carlos, pero yo no conozco a nadie, sobre todo de nuestra generación, que piense que va a recibir lo mismo que nuestros padres, ¿no? Vía pensión estatal, ¿no? O sea, la necesidad está ahí. Es verdad que los planes de pensiones, pues, sufren una serie de cambios constantes y eso es difícil de digerir. O sea, para mí son unos obstáculos y resta confianza. Y entiendo quizás que haya una parte del sector, y sobre todo la gente joven, pues, como que los planes de pensiones, pues, no le di importancia, ¿no? Pero yo quería recalcar un punto que creo que es, a mi forma de juicio, bastante válido. Y es el hecho, realmente, de que tampoco conocemos cuál van a ser. No tenemos ninguna garantía de que los cambios impositivos por el lado del plan de ahorro, eso es la ganancia, ¿no? Lo que nos cobran de impuestos en el lado de la ganancia de los productos de inversión en general, ¿no? Fondos de inversiones o cualquier otro activo o bolsa, ¿no? De que ese tipo impositivo no va a cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente, mi forma de ver es, realmente, para saber qué es lo mejor, debería conocer exactamente, ya no cuál es la legislación en el momento inicial, sino cuál es la legislación en el momento final, ¿no? En el momento de rescate, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que tener, ya sé que aquí voy a utilizar la palabra diversificación de manera distinta, ¿no? Ya no solo diversificación de activos en cuanto a la inversión, sino directamente diversificación en distintos productos, ¿no? Ya veremos qué es lo que funciona o funciona mejor o funciona peor, ¿no? Lo que sí sabemos actualmente es que nos podemos desgrabar. Nos podemos desgrabar reduciendo la base imponible de IRPF. Y eso, dicho de una manera muy sencilla, sobre todo para los que no conozcan acerca del mundo de los planos de pensiones, ¿qué significa? Pues significa que tú pones 2.000 euros, que es lo que puedes poner en este año, esos 2.000 euros restan de la parte de lo que has ganado en el año y eso significa que a ti se te devuelve un importe por el IRPF que has pagado en los 2.000, ¿no? Y eso es equivalente a que tu pago de 2.000 a ti realmente te está costando 1.500, ¿no? Y eso para el caso de alguien gane un poco más de 20.000 euros, ¿no? Alrededor de un 500, más o menos 500 euros, ¿no? O sea, realmente el coste real de esos 2.000 serían 1.500, ¿no? Ya veremos qué es lo que tendremos que pagar de impuestos sobre esos 2.000 en jubilación, pero también estaréis de acuerdo, muchos de vosotros conmigo, en que probablemente los ingresos que tengamos en jubilación van a ser mucho menores que los que tenemos actualmente cuando estamos trabajando, ¿no? Por lo que, a priori, el IRPF que estamos pagando sobre esos ingresos será menor de la desgrabación que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, yo a priori lo veo muy positivo para todo el mundo y además ahora ya no hay excusas, ¿no? Porque antes eran 8.000, ahora son 2.000. Yo creo que todo el mundo con un poco de esfuerzo, evidentemente pues hay años mejores y años peores, pero yo creo que todo el mundo tendrá momentos en los que pueda fácilmente poner esos 2.000, ¿no? Claro. Sí, sí, muy interesante el concepto este que comentas de diversificar no solo en activos, sino también en productos, porque es lo que comentas, ¿no? Si están cambiando las regulaciones cada dos por tres, no sabemos cómo afectar a un producto o a otro, ¿no? Ahora tenemos traspasos sin peaje fiscal en fondos de inversión, pero quién sabe, el día de mañana, ¿no? Que esto, por desgracia, pues hay muchos cambios en este sentido. Muy bien, pues este punto yo creo que ha quedado bastante claro. Entonces, si podemos comentar un poquito más cuáles son las principales ventajas y desventajas de los planes de pensiones, sobre todo para la gente que no está muy familiarizada con este producto. O sea, para mí, históricamente, la gran ventaja que ha tenido ha sido precisamente esa desgrabación fiscal. Lo que pasa es que llega un momento en el que si ya teníamos una capacidad para poner X, pues ese X se ha ido reduciendo, ¿no? 2000 este año y el próximo año 1500, ¿no? Es verdad que a mí sí que me gustaría lo opuesto, ¿no? O sea, en lugar de restringir y delimitar y reducir esa aportación, a mí me gustaría que cada vez pudieran dejarnos decidir qué es lo que nos conviene a cada individuo y es más, yo incluso, yo no sé si recordaréis, eso depende, por lo menos, vuestros padres, ¿no? Y familiares que sean mayores, pues sí que tendrían unas muy buenas ventajas a la hora de poder rescatar gran parte de esos planes de pensiones porque tenían un porcentaje que era exento, ¿no? De ese capital que ahorrabas, ¿no? El 40%, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que eso volviese, ¿no? Y que nos incentivaran, de alguna manera, el poder poner ese dinero en planes de pensiones. Pero, de momento, yo las principales ventajas que veo es esa desgrabación, que es verdad que es decreciente, pero aún existe. Es decir, que esos 2.000, a mí realmente me cuestan 1.500, bueno, eso depende un poco del tipo marginal que cada uno tenga, pero digamos, como referencia, ¿no? Me cuestan 1.500, que no 2.000. Y la principal desventaja yo lo veo en liquidez, ¿no? El hecho de que es verdad que nos da algo, por el lado de que nos cuesta menos y que ya veremos cuánto debemos pagar impuestos en el futuro, pero el problema es la liquidez, ¿no? Es verdad que han hecho una buena introducida, ¿no? A la parte de los 10 años, que tenemos la capacidad para poder sacar el plan de pensiones en los 10 años desde el punto de vista de cuándo hemos hecho la aportación. Y eso yo creo que es lo que probablemente hay una gran generación que diga, bueno, yo prefiero invertir porque puedo utilizar ese capital cuando yo quiera, frente a, pues bueno, lo tengo en el plan de pensiones y que quizás yo lo necesite, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? Pues bueno, ese es un poco las dos fuerzas, ¿no? Que están, el hecho de que tenga un beneficio fiscal que desconocemos cuánto nos va a aportar y por el otro lado el hecho de que tenemos una restricción de liquidez, ¿no? Pero yo me enfoco en que aunque es verdad que hay liquidez, sí que hay ventanas de liquidez, como la de los 10 años que he mencionado, pero también hay otras como la de, por ejemplo, supuestos eventos ya más particulares a nuestra circunstancia que puedan ser, pues despidos, enfermedad, aparte ya de la jubilación, ¿no? El paro de larga duración, etc. Es decir, que hay una serie de eventos que además nos pueden venir bien porque pueden ser que en momentos en los que a lo mejor tenemos menos ingresos y en los que precisamente esos 500 que he ganado por el lado fiscal, pues quizás no llega a tributar, ¿no? Y quizás una desventaja principal que ha habido históricamente, a mi juicio, ha sido que anteriormente probablemente había mucha más opción a la hora de invertir en los lados de fondos de inversión que en los planes de pensiones, ¿no? Es decir, era bastante fácil llegar a la conclusión de que los planes de pensiones eran malos o eran mucho peor que los fondos de inversión donde yo puedo decidir qué es lo que quiero, ¿no? Puedo comprar bolsa, puedo comprar el fondo de inversión de la gestora que yo crea, puedo hacer indexados, frente a en el lado de los planes de pensiones que la verdad es que estaba bastante dominada por la banca tradicional y yo creo que tampoco sorprenderá que hay bastantes planes de pensiones en los que han reportado muy poco, pues en décadas, ¿no? O sea, yo he visto planes de pensiones de mi madre en los que, francamente, era difícil justificar el valor y sí que se veía la comisión de gestión elevada, ¿no? Pero luego el valor no se veía porque la cartera no se había movido en una década, ¿no? Pero eso lo hemos solucionado, lo hemos solucionado, plagues como Finicens, que al final, pues hemos dado, francamente, la misma asset allocation que damos en carteras, prácticamente idéntico en los planes de pensiones, ¿no? Es decir, la misma rentabilidad que tú obtienes en carteras la puedes obtener en los planes de pensiones, ¿no? Entonces hemos solucionado un gran problema que existía, que es el de bajar rentabilidades crónicas en los planes de pensiones, ¿no? Entonces, a mi juicio, yo creo que la gran ventaja es la ventaja del RPF y la gran desventaja es la liquidez, ¿no? Habiendo solventado uno de los problemas que son las rentabilidades, creo yo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, de hecho, yo no me he animado a hacer vídeos sobre planes de pensiones tampoco hasta que no teníamos esta oferta, pues, de planes indexados, que es lo que realmente yo veo muy interesante. Y, además, de cara al futuro, que no sabes lo que pasará, no sabes qué empresas son las que van a ganar, ¿no? Esa es un poco la filosofía. Y, al final, pues, compras el mercado que a la larga va para arriba, ¿no? Entonces, por eso, ahora, gracias a proyectos como Finicens, pues, estamos más tranquilos porque tenemos planes de indexados, planes de pensiones indexados con bajas comisiones y, además, pues, que nos permiten invertir de forma global, ¿no? Entonces, muy bien. Y, después, sobre el tema este que has comentado de los 10 años, también ha sido, yo creo que es un aspecto bastante clave para la gente joven, ¿no? Porque, al final, somos capaces de pensar a largo plazo, pero sí que, a lo mejor, si te dicen, no, es que hasta que no te jubiles no puedes retirarlo o si no te quedas en paro no puedes retirarlo. Se hace difícil, ¿no? Ahora, al menos, sabes que a cabo de 10 años podrás retirar, si te hace falta, por lo que sea, pues, las aportaciones que has hecho. Entonces, yo encajo bastante con todo lo que has dicho y, bueno, de hecho, es lo que hemos hablado en vídeos anteriores. Entonces, muy bien, Kevin. Ahora me gustaría comentar un poco porque ganasteis el premio de Rankia, ¿no? Al mejor plan de pensiones en 2020. Entonces, quería saber cuál es como la clave de haber recibido ese reconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente a vuestro plan de pensiones del resto, por así decirlo? Pues, yo creo que son varios elementos, ¿no? O sea, yo no creo que haya un elemento diferenciador, ¿no? Sino que es la conjunción de bastantes elementos, ¿no? Para mí, el punto primero es la estrategia de inversión que es indexada y, como bien has dicho tú, pues, nosotros somos lo opuesto a lo que es el gestor activo en el que va cambiando y rotando la cartera dependiendo de lo que uno cree. La evidencia es bastante clara que una exposición constante en el asset allocation y, sobre todo, la inversión a través de índices para reducir costes, pues, aporta muchísimo valor, ¿no? Y de ahí que cuando uno compara las rentabilidades de los fondos de inversión frente a los índices, pues, francamente, es dramática, ¿no? Es muy difícil de constatar, ¿no? Como además vamos metiendo años y vamos viendo cómo es que el noventa y pico por ciento de los gestores activos, pues, no son capaces de batir a sus índices, ¿no? Eso por un lado, es nuestra estrategia, nuestro ADN. También la diversificación. El hecho de que nosotros, a la hora de invertir, pues, utilizamos distintas clases de activos. Ya no es los activos más tradicionales que son la renta variable y la renta fija, sino que también incluimos otro tipo de activos como REITS, propiedad comercial. A nivel global, es el SOCIMI, si habéis terminado, habéis escuchado esa nomenclatura anteriormente, y el oro físico, ¿no? Ambos activos que aportan muchísimo a cartera, ¿no? Esa diversificación que está pensada ya no para un año específico, sino lo que es para tener en cartera durante periodos bastante elevados, ¿no? Ciclos económicos, ciclos bursátiles enteros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que son, tú has mencionado, los costes, al final nosotros tenemos unos costes muy, muy radicalmente bajos con respecto a los gestores tradicionales. Tenemos los PP mixtos más baratos del mercado y con unos costes del 0,55 anual, coste total anual, y ese es un gran elemento diferenciador, que además como yo creo que en el día de hoy en el que se busca cada vez más el valor, se compara y, bueno, se pone de alguna manera, se analiza, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportar valor? Pues el tener una estrategia en el que también es mucho, en el que tiene costes muy bajos, pues, bueno, ahí radica el un poco de lo que va a finices, ¿no? Que es el aportar valor a los inversores y ya llegarán nuestras ganancias en el futuro, pero desde luego lo primero que tenemos que hacer es dar un producto que es lo mejor posible para todos vosotros, ¿no? Y por último, que no menos importante, es la rentabilidad, ¿no? Bueno, si no tienes rentabilidad, la verdad es que yo creo que nadie va a invertir en tu producto y nosotros tenemos una rentabilidad que es muchísimo más elevada a lo que es la media de la categoría de los planes de pensiones en España. Por decirte un dato, y yo sé que quizás después puedas poner la tabla de rentabilidades, que yo creo que será más visible, pero para darte un dato, en nuestra cartera 5 atrevida, ¿no? Bueno, pues hemos duplicado la media de los planes de pensiones en la categoría renta variable mixta, ¿no? Eso es en lugar de un, alrededor de un 20 y pico por ciento, pues hemos llegado a prácticamente un 50% de rentabilidad en los últimos 5 años, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y aunque, porque como he dicho, sin rentabilidad, pues yo creo que al final, pues tú puedes tener un modelo perfecto, pero yo creo que al final de lo que se trata el mundo de inversión es de, oye, aportar valor, ¿no? Y aportar valor, uno de los elementos muy importantes es la rentabilidad. Pero también es cierto que nosotros, nuestra construcción de carteras no va de maximizar la rentabilidad en un periodo específico concreto, como puede ser el mercado alcista. Nosotros intentamos crear las carteras que maximicen la rentabilidad y minimicen el riesgo, pero en periodos, ciclos económicos bursátiles enteros, ¿no? Y aunque es cierto que el periodo de corto plazo, como es 5 años, que yo, para mí, yo lo denomino corto plazo, para que me entendáis, ¿no? Cuando a lo mejor muchos de, o tú, Carlos, pues piensas que corto plazo no son 5 años, para mí corto plazo es 5 años, y aún así funciona muy bien, ¿no? Porque nuestros datos lo corroboran, ¿no? Que hemos sido capaces, pues, de producir muchísimo valor, ¿no? Pero, y de ahí que nosotros, por ejemplo, nuestra cartera 100%, pues más arriesgada, no tenga 100% de rentabilidad, ¿no? Sino que tenga prácticamente un 80% incluyendo los activos, los bienes reales como oro y REITs, ¿no? Porque somos capaces precisamente de producir rentabilidades muy parecidas a lo que hubiera sido una cartera 100% renta variable. Es verdad que no solo en periodos alcistas, porque periodos alcistas, pues, tienes un 20% que no trabaja a la misma velocidad que la renta variable, pero cuando añades ciclos económicos enteros donde muchas cosas ocurren, y yo creo que ese es el problema con el mercado, o que nos enfocamos en lo que ocurre hoy y ayer, pero nunca en lo que ha ocurrido hace, pues, varios años, pues, vemos que somos capaces de generar prácticamente la misma rentabilidad con mucho menos riesgo, ¿no? Y eso es, y para nosotros es muy importante tanto la rentabilidad como el riesgo, ¿no? Crear esa eficiencia que sonará un poco a muchos de vosotros el binomio rentabilidad-riesgo, pero para nosotros es muy importante, ¿no? Es el maximizar la rentabilidad, pero siempre desde el punto de vista del riesgo, ¿no? Perfecto. Pues, si has mencionado tú mismo lo que sería que tenéis oro y rates en los planes de pensiones, y me gustaría preguntarte, pues, por estos dos activos, ¿no? Porque es algo que no es muy habitual, entonces quería saber, pues, por qué habéis tomado esta decisión de tener estos dos activos concretamente, y luego, pues, también un poco cuál es la metodología, ¿no? Pues, para elegir primero los activos que componen la cartera y luego los pesos que le dais a estos activos. Bueno, voy a ser breve, Carlos, porque a lo mejor quizás deberíamos otra, hacerlo en otro vídeo, porque el tema de construcción de carteras yo creo que es apasionante, y además, bueno, es mi trabajo. Otro día pedimos una masterclass, Kevin, pero bueno, hoy, vale, voy a ser muy breve. Eso es lo que más me apasiona, pero bueno, ya centrándome en lo que es los bienes reales, existen multitud de estudios que demuestran que la combinación, y esto son a todos, ¿no? Que la combinación de activos, ya no activos tradicionales, que son la rentable y la renta fija, sino la introducción de activos alternativos, pues, aporta valor. Y aporta valor porque, al final, se comportan de manera distinta, y entonces, pues, eres capaz, de alguna manera, de, o si no aumentar la rentabilidad, desde luego, lo que sí haces es disminuir mucho el riesgo, ¿no? Y entonces existe mucha evidencia empírica, sobre todo para estos dos activos, tanto oro como propiedad, que son dos bienes que históricamente se han considerado como alternativos, porque son un poco más distintos a lo que es la renta fija y rentable tradicional, y además esos mismos datos y esa misma evidencia empírica ha sido validada por nosotros, ¿no? O sea, nosotros no cogemos y vemos estudios y los damos por buenos, sino que lo validamos internamente, ¿no? Y se denominan bienes reales porque es que son lo opuesto a lo que es la promesa o lo que es los activos financieros tradicionales, ¿no? Es decir, existe un activo físico detrás de nuestra inversión, en el caso de oro, pues, existe unos lingotes de oro que subirán o bajarán de precio, y en el caso de propiedad, pues, existe en el subyacente, pues, una propiedad que te da un alquiler y que se revaloriza en los precios, pues, suben y bajan, ¿no? Entonces, como he dicho, históricamente tienen una menor correlación, que correlación lo que quiere decir es que se comportan de manera distinta y, precisamente, cuando existen, digamos, periodos como los que hemos vivido, bueno, consideramos que los bienes reales siempre tiene sentido tenernos en cartera, ¿no? Pero, precisamente, cuando existen distorsiones claras en distintas clases de activos, pues, tener distintas clases de activos, pues, aportan mucho valor y aportan valor porque, precisamente, desconocemos qué tipo de crisis tendremos en el futuro, sabemos que vamos a tenerlas, es una cuestión de tiempo, ¿no? Y, precisamente, ahí aporta, el tener distintas clases de activos aporta mucho valor. También, desde el punto de vista de rentabilidades, pero yo creo que eso es lo que, francamente, el inversor comienza con la rentabilidad y, después, ve otro tipo de cualidades que tenga el propio activo, pues, desde el punto de vista de rentabilidades, es que tanto oro como REITs aportan muy parecidas rentabilidades a lo que es la renta variable en general, ¿no? O, ponernos un ejemplo, los últimos 20 años o un poco más, es verdad que depende un poco del periodo temporal que utilices, pues, hasta a la misma altura que el S&P 500, ¿no? Y eso yo creo que es que muchos inversores, pues, que no lo tienen presente. Es verdad que en los últimos 15 años, si tuviste la rentabilidad de S&P 500, pues, ha habido pocos mercados que han sido capaces de estar a esa altura, ¿no? Todos sabemos que el S&P 500 ha sido el lugar, quizás por ese sesgo, hacia nuevas tecnologías y hacia la presencia de, pues, todos conocimos las compañías que componen el S&P 500 hoy en día, ¿no? Pero si, por ejemplo, te fijas en la precrisis financiera, en el nuevo milenio, te fijas en el mismo S&P 500 del 2000 al 2007, o sea, no es un periodo que digamos muy pequeño, es decir, estamos hablando de 8 años completos, del 2000 al 2007, ambos inclusives, pues, ya pocos inversores acuerdan que el S&P 500 dio rentabilidad negativa. De hecho, dio un menos 25%, si no me equivoco, en el periodo. Y eso lo comparas en el mismo periodo con oro, tanto oro como rich, que tuvieron rentabilidades, bueno, de más del 100%, o sea, duplicaron. Entonces, es un ejemplo práctico de cómo en distintos environments, en distintos momentos en el tiempo, pues, las distintas clases de activos se comportan de manera distinta, ¿no? Y el hecho de intentar predecir exactamente cuál va a ser la clase de activo, que se va a comportar bien en cada momento desde a nuestro juicio y nos avalan los datos en cuanto a datos empíricos, porque lo vemos en los propios fondos de inversión en el mundo, ¿no? Que no son capaces de crear valor, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que el market timing o la elección de qué es lo que va a funcionar, pues, no le es capaz de hacerlo consistentemente en el tiempo, ¿no? Entonces, de allí que la inclusión de este tipo de activos, pues, tenga mucho sentido y tenga mucho sentido porque habrá periodos que hagan peor, habrá periodos que hagan peor, pero con tal de que en el largo plazo todo tenga sentido y aporten cada uno y cada uno de los elementos que pongamos en cartera aporten valor, eso es lo que desde el punto de vista de la construcción de carteras tiene sentido, ¿no? Y es importante, claro, que con esto yo no estoy diciendo que los bienes reales sean más importantes que el SP500, o sea, la realidad es que en el SP500 tenemos entre dos y cuatro veces más exposición que el SP... O sea, el SP500 que los bienes reales, ¿no? Sino que sencillamente es muy difícil de justificar el no incluir distintas clases de activos. Al menos que sepas exactamente qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y desde luego nosotros lo tenemos claro. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, por lo tanto, pues optamos por prudencia, por incluir las cosas que funcionan y que aportan valor a nuestros clientes. Y más, bueno, lo que comentas, ¿no? En el futuro y que vamos muy a largo plazo en este caso con los planes de pensiones, ¿no? Entonces, muy bien. Ha quedado... Yo creo que ha quedado muy claro esta parte. Entonces, ahora también te quería preguntar por un tema quizá un poco más actual, que es la subida esta de la inflación que estamos viviendo, ¿no? Que muchos ahorradores están preocupados porque cada vez vas al supermercado, la comida está más cara, echas gasolina, lo mismo. Entonces, me gustaría saber hasta qué punto están preparadas vuestras carteras para esto, ¿no? Hay gente que le preocupa el tema de la renta fija, por ejemplo. Entonces, no sé si me podrías comentar un poco cómo veis vosotros este tema. Bueno, nosotros no tenemos esa necesidad de tener que estar cambiando las carteras para poder justificar el valor, ¿no? Nosotros es un poco lo opuesto. Entendemos que el asset allocation debería ser constante. Creemos que en el mundo del cambiar el asset allocation constantemente, pues el riesgo de equivocación es muy alto. De hecho, si os interesan solo mirar un poco lo que han hecho los hedge funds y los fondos de inversión y cómo precisamente intentar invertir, o sea, aunque las rentabilidades han estado en el mundo de renta variable, eso sin lugar a duda porque la renta fija no ha aportado nada en el 2021, la acción ha estado en el parto de la renta fija, ¿no? Y ahí, ya os digo que ha ido muchos pliqués que se han quemado y han tomado las apuestas equivocadas, ¿no? Entonces, es verdad que son riesgos que existen en el mercado, es un momento muy difícil y no solo para Finicens sino para el mercado en general, es decir, ni siquiera los bancos centrales son capaces de articular de una manera clara qué es lo que van a hacer, ¿no? Sin que los mercados además les digan nos estáis equivocando y entonces lo veis en distintos mercados en los que precisamente pues hay un anuncio por parte del banco central y después el propio mercado pues le dice al banco central no, eso no es lo que vas a hacer o te vas a equivocar en el futuro por cómo se descuentan distintos precios nosotros sí que es verdad que nosotros cambiamos la cartera a principio de año y la cambiamos no porque nosotros tomamos un, no por nuestras opiniones sino porque sencillamente debido a la gran política monetaria expansiva que hemos sufrido que además desde la crisis financiera, ¿no? Que además se ha acentuado con el COVID o sea, es decir, se ha seguido con el QE con la política de compra de deuda por parte además sincronizada a nivel global, ¿no? Todos los bancos centrales han seguido comprando deuda en muchos de ellos han duplicado las balanzas en francamente en su, bueno, su balance, disculpad, en un año, ¿no? Y además pues han seguido con los tipos de intereses negativos en el caso del Banco Central Europeo y encima en el caso estadounidense pues veis como han, como ese 2,25% que llegaron a pre-COVID pues ha vuelto otra vez a cero, ¿no? En prácticamente pues en meses, ¿no? Y precisamente por esa distorsión que además como toda la parte de la política monetaria está muy concentrada en todos los mercados es verdad pero sobre todo está enfocada en la parte de deuda, Porque al final pues se compra deuda y los tipos de intereses pues se relacionan mucho con lo que es el mercado de deuda pues es verdad que hicimos unos cambios en cartera pero precisamente no porque pensáramos en una serie de eventos sino que vimos que los riesgos habían aumentado desde un punto de vista histórico, ¿no? Y desde un punto de vista histórico porque además actualmente pues había que ver simplemente cómo están los tipos de intereses a nivel global y por la parte de la política monetaria, ¿no? ¿Cuáles serán estos cambios? Kevin, perdona. Lo que hicimos fue precisamente para reducir esos riesgos introducimos bonos ligados a la inflación Bueno, voy a intentar resumir, ¿no? Pero introducimos de una manera muy sencilla, ¿no? Introducimos bonos ligados a la inflación precisamente para cubrir el riesgo de inflación y eso lo hicimos en enero es decir, que hemos tenido muy buena rentabilidad por parte de bonos ligados en inflación que están en el year to date están alrededor del 6%, si eso lo comparas con bono nominal soberano, digamos, europeo, pues es el menos 3, ¿no? Es un más 6 frente al menos 3 nominal, ¿no? Es una gran diferencia en un año complicado para la renta fija. Introducimos también para reducir el riesgo de subidas de tipo de interés que ya hemos visto a nivel global van a ocurrir, no sabemos a la velocidad que van a ocurrir, pero bueno, ya ha habido, tenemos dos bancos centrales que han subido post-Covid y bueno, todo tiene bastante pinta que la Fed lo va a hacer, no sabemos cuándo, pero que eso es lo que dicen los mercados de deuda, ¿no? Entonces, precisamente para eso, pues aumentamos la posición o introducimos bonos a corto plazo, pues que te protegen de alguna manera sobre esa subida de tipos de interés y además lo hicimos y aumentamos la diversificación a nivel global, es decir, la rentabilidad es verdad que en el parte europea, pues bueno, van a ser o van a ser menores que lo que han sido o eso es lo que indican los precios actuales, van a ser menores, pero a través de aumentar nuestra posición internacional, pues somos capaces de aumentar precisamente esa rentabilidad para nuestros clientes, ¿no? Entonces que hicimos también aparte de bonos globales a corto plazo, en esa parte global, introducimos, pues bonos soberanos estadounidenses y bonos corporativos estadounidenses, precisamente para aumentar esa rentabilidad potencial, Vale. Y lo hicimos todo de tal manera que ese es un poco el, no voy a decir el secreto, ¿no? Pero que es nuestro ADN que desde luego lo que no íbamos a hacer es como muchos precios están haciendo en el mercado que es aumentar el riesgo, Porque es muy fácil irse a peor calidad crediticia o aumentar el vencimiento de deudas simplemente para aumentar la rentabilidad potencial. Decirlo de alguna manera es como, pues si tengo algo seguro y me da poca rentabilidad, pues compro algo menos seguro y que me dé mucha más rentabilidad, ¿no? Eso es lo obvio, ¿no? Eso es lo que era realmente fácil hacer por la renta fija, ¿no? Nosotros nos propusimos que eso no es el camino que teníamos que tomar, ¿no? Entonces, pues seguimos manteniendo el mismo nivel de caídas en cuanto a si vienen momentos de estrés en el mercado futuros o incluso la calidad crediticia, pues la seguimos manteniendo, ¿no? Es decir, que no bajamos en cuanto a la calidad, pues no nos vamos a los bonos basura, a los high yield, sino que nos quedamos en la calidad crediticia alta, ¿no? Para nuestros clientes. Muy bien. Entonces, ahora con todo esto que has dicho, ¿no? Que habéis introducido cambios, hay gente que quizás diga, pero esto no era totalmente pasivo, ¿cómo es que están haciendo cambios, ¿no? Si puedes explicar un poco cuándo revisáis quizá la cartera o cómo se introducen estos cambios para que la gente lo tenga en cuenta. Pues lo que nunca vamos a hacer es cambiar basado en una situación de mercado, en una opinión que nosotros tengamos acerca de lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, el punto número uno es que yo no tengo que decir que voy a aumentar más en Europa y voy a reducir menos a Estados Unidos porque creemos que Europa va a hacer mejor que Estados Unidos. Eso está, desde luego, prohibido desde el punto de vista de Finicis y además creemos que a medida que vas tomando decisiones, eso me puede salir muy bien en el 2021 o en el 2022, pero a medida que voy haciendo 10 acciones de esas, pues la probabilidad va muy contra, ¿no? Es decir, que voy a tomar más malas decisiones que buenas decisiones, ¿no? Por lo tanto, voy a estar peor que si hubiera dejado la cartera como está, ¿no? Y además hay estudios empíricos de muy buena reputación como Morningstar, incluso el propio Sharp, el fundador del, bueno, el Ratio Sharp que todos conocéis, ¿no? El laureado, el premio Nobel, pues que además lo calculó en un 65%, ¿no? Y además Morningstar lo ha dicho como en casi un 70%, ¿no? Pero eso no quiere decir que existan distorsiones históricas, es decir, que a pesar de que nosotros nos basamos en datos históricos muy, muy largo plazo y estamos hablando de décadas, o sea, no necesariamente tiene que ser dos décadas sino más, sobre todo por el lado de Estados Unidos, que no, cuando no existen distorsiones, no podamos, como es el caso, por ejemplo, de la política monetaria que ha ocurrido en crisis financiera, que además es una cuestión muy de banco central y de estímulo y de distorsión de mercado, pues que nosotros no podamos de alguna manera modificar esa asset allocation precisamente para corregir esas distorsiones, ¿no? Eso por la renta fija, por el lado de la renta variable, nosotros nos enfocamos siempre en, digamos, datos económicos, largoplacistas, es decir, tendencias muy largoplacistas. Si nos fijáramos en datos económicos en el corto plazo, ocurriría muy similar a lo que es el mercado de renta variable, ¿no? Que es decir, que pues las cosas suben y bajan y hay muchos excesos en el corto o en el plazo que lo que hace es que no te deja ver la realidad económica, ¿no? Y si, por ejemplo, en el caso que piensas, por ejemplo, la situación actual de emergentes, pues uno pudiera llegar a la conclusión de que no hay que estar en emergentes en 2021, cuando probablemente si lo ves desde el punto de vista histórico tienes que estar en emergentes porque emergentes es un mercado que francamente duplica el crecimiento del GDP, disculpa, del PIB anualmente, ¿no? O sea, anualmente el crecimiento económico de las partes emergentes es el doble del que el mundo ha desarrollado, ¿no? Pero si no se fija en el momento actual podría llegar a la conclusión de que tiene que estar fuera de emergentes, ¿no? Entonces, nuestro enfoque siempre es a largo plazo, tendemos a hacer muy pocos cambios y desde luego hacer cambios solo cuando podemos de alguna manera justificar objetivamente qué aporta valor para nuestros inversores y desde luego no es porque Kevin o Finicens o alguien en Finicens o algún comité o nuestro comité establezca que eso es bueno, ¿no? Entonces, es verdad que hemos hecho poco cambios en la renta variable, haremos cambios en el futuro pero desde luego lo haremos cuando veamos que existe una tendencia y existe una serie de condiciones que justifiquen ese cambio, ¿no? Entonces, a per se no tenemos unos eventos identificados en los que haya un cambio, sino es todo lo contrario, hasta que no vengan, hasta que no estemos 100% seguros de que tengamos que hacer el cambio, no lo haremos, ¿no? Introduciremos nuevo mercado, seguro, haremos cambios en el futuro, seguro, pero desde luego no va a ser un evento específico que yo creo que es lo que el mercado está acostumbrado, el mercado está acostumbrado que ocurra algo y que digan, ¿qué has hecho eso? Lo he vendido. Pues eso es lo opuesto a lo que hay que hacer, ¿no? Y los datos no se avalan. Muy bien, pues ya para ir acabando, me gustaría acabar con un tema que es bastante recurrente aquí en el canal, ¿no? que hay mucha gente que no se decide a dar el paso de invertir, ¿no? Porque, bueno, al final miras la bolsa y casi siempre están máximos o cerca y dicen, ostras, pues ahora no voy a invertir, me espero a que caiga, ¿no? Entonces quería preguntarte a ti, Kevin, ¿qué le dirías a esta gente si ahora ves que es buen momento para invertir o qué estrategia propondrías tú o te parece razonable pues para que la gente se quite un poco el miedo o, bueno, lo que tú consideres, yo creo que esta pregunta es tan antigua como el ser humano, ¿no? Desde el primer momento el día ni tuvo que poner dinero pensó, pero estoy haciendo bien? Hoy o mañana, ¿no? Claro. Ayer es más fácil, ¿no? Todo el mundo sabemos que ayer es la respuesta que había que hacer pero, bueno, eso es complicado aplicar, ¿no? Yo es que creo que depende y voy a argumentar, voy a intentar argumentar pero llevo dando esta respuesta durante muchos años, ¿no? Ya se van acercando casi dos décadas, ¿no? Desde el primer impresor que estuvo frente mío y tuve que responder esa pregunta, ¿no? O sea, desde el punto de vista cuantitativo y eso es algo que nosotros hemos hecho un blog acerca de ello, o sea, desde el punto de vista cuantitativo es muy difícil justificar el hecho de no invertir en el momento en que tengas el capital disponible y la razón es porque los mercados tienden a subir más de lo que tienden a bajar entonces tú tiendes a, si estás difiriendo la inversión, siempre tiendes a comprar más caro. Esa es la realidad cuantitativa, ¿no? Entonces si cogemos lo que es la serie histórica de los últimos 50, 60 años y simulamos periodos temporales de un año, nos daríamos cuenta que en esos 60, 70 años que ha habido de periodos en los que podía haber elegido, ¿no? Al final tienes que comparar el invertir de golpe en un año con invertir pues pagos fraccionados, ¿no? En el mismo periodo. Nos daríamos cuenta que en más del 70% de las veces gana la inversión de golpe, ¿no? Entonces desde el punto de vista cuantitativo es muy difícil justificar el no hacerlo de esa manera. Es decir, si tengo un dinero lo invierto en el mercado. Claro, está la otra parte. Está la parte de que somos, de que eso sería una acción 100% racional, sin emociones en las que fuéramos capaces de invertir, imagínate el caso en el que hubiéramos invertido en marzo del 2020 antes del batacazo en los mercados, ¿no? Digamos en febrero del 2020 antes del batacazo de marzo, ¿no? Y que pudiéramos ser completamente cool, completamente tranquilos y decir no pasa nada porque dentro de un año voy a estar mejor de lo que estaba. Pues no, el inversor no es así, es emocional y se echan las manos a la cabeza y probablemente en ese momento pues yo no sé cuántos de los inversores pues quizás alguno, un número probablemente significativo pues quizás hubiera vendido después de un menos 20 o un menos 30% en el caso que hubiera sido renta variable, ¿no? Entonces, para mí depende porque si eres capaz de no importarte eso porque has entendido el mensaje de que tú estás invirtiendo para el largo plazo y francamente te da, no voy a decirte de igual, pero entiendes que puede estar a menos 10 el próximo mes pero te da igual porque lo que estás buscando es el 5, 6, 7, 8% anualizado que te dan los mercados en el largo plazo, pues a ese inversor le diría que invirtiera todo de golpe al menos que sepa algo que yo no sé, ¿no? Que es que los mercados van a caer el 14 de diciembre del 2021. Bueno, entonces ahí te esperas a que caiga pero la realidad es que nadie sabe lo que va a ocurrir con el mercado, ¿no? Claro. Para el inversor que es emocional y que sabe que invertir y que del mercado caiga un 10% y eso le va a suponer emocionalmente pues que no esté invertido que eso hablaré después, pues para ese inversor es mucho mejor fraccionarlo, pero no por una cuestión de que sea mejor o peor, pero una cuestión de que es que no es capaz emocionalmente de, digamos, de ese riesgo de equivocación pues intentar mitigarlo, ¿no? ¿Y cómo lo intentas mitigar? Lo intentas mitigar pues por el lado de la aportación periódica, ¿no? Entonces pues la aportación periódica te permite pues reducir drásticamente la equivocación porque si el mercado cae pues sigues comprando más barato, ¿no? O sea, yo francamente con tal de que el cliente esté invertido y eso ya no hablo desde el punto de vista de Finicens sino desde el punto de vista general yo creo que lo grave, lo realmente grave y cuando veo el sector financiero español lo veo aún más grave porque tenemos una cultura, quizás una cultura financiera mucho más baja en comparación con el mundo a glosajón en el que quizás todo el mundo ahí invierta, es decir, cuando yo veo mis propios amigos pues no todo el mundo invierte y yo creo que el drama real es no estar invertido y el drama no estar invertido porque cuando tú ves ya que los tipos de interés no es que estén bajos es que además con la inflación que tú mencionabas antes pues es que estás, tienes garantizado una rentabilidad negativa real del X por ciento, ¿no? Eso lo tienes garantizado, ¿no? Y bueno, y entonces pues en el caso de que tú yo creo que tú has puesto un buen punto, ¿no? Que mucho inversor pues está siempre preocupado porque si el mercado está alto, si no está alto, yo creo que el drama es ese, el drama que es el inversor que está siempre en esa preocupación constante, si miramos cuántos años realmente está invertido en los últimos años nos daremos cuenta que es que no está invertido, no está invertido porque la preocupación ha eclipsado el hecho de, oye, pues no ha entendido el mundo de la inversión y no ha entendido que bueno, pues que hay que estar invertido durante muchos años, uno tiene que aceptar un nivel de riesgo, el que sea aceptable para ti, eso ya es una cuestión personal, pero desde luego hay que estar invertido, ¿no? Y hay que estar invertido porque, porque desde luego uno tiene, oye, nos cuesta mucho a todos ahorrar, nos cuesta mucho a todos tener ingresos y yo creo que lo lógico pues es intentar pues gestionarlos y maximizarlos de la mejor manera posible, entonces yo creo que mi mensaje es ese, mi mensaje es ponlo inmediatamente, si no estás, y si estás preocupado, fraccionalo, ¿vale? Pero por favor invierte, ¿no? Invierte por tu propia salud, ¿no? Yo es como, yo es como lo veo, por tu propia salud, tu jubilación o comparte una casa o tus hijos o viajar, ¿no? Cada uno que elija la razón que quiera, ¿no? Pero por favor invierte porque esto, esto es la única manera de generar rentabilidad es en la ropa. Muy bien, a mí me gusta también una frase que dice que cuando no estás invirtiendo, en realidad te estás invirtiendo porque estás invirtiendo en divisa, ¿no? En una divisa que además pierde valor cada año, así que estás perdiendo dinero seguro. Entonces eso también tenerlo en mente y bueno, yo creo que con esta última reflexión ya podemos despedir la entrevista, Kevin, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Queda pendiente la masterclass en Asset Allocation y construcción de carteras y nada, cuéntanos si tenéis algún, dónde podemos seguir a Finicens, dónde podemos saber más sobre el proyecto o lo que sea, pues dime y lo ponemos por aquí. Muy bien, pero bueno, ya sabéis que yo, pues bueno, publicamos mucha información, mucha investigación en vía blog y bueno, ahora os dejará Carlos supongo en un pantallazo donde podéis encontrarnos, ¿no? La página, y la dirección del blog, pero vamos, que sepáis que siempre estamos investigando, siempre intentando mejorar carteras y bueno, y seguirnos y enhorabuena. Carlos, por tu labor, porque yo creo que es una labor, pues francamente, importante, o sea, todo lo que sea de educación, yo creo que ayuda en general y enhorabuena a ti por tu labor, desde luego. Muchas gracias Kevin, pues nada, si os ha gustado este vídeo, dejadme un buen like, también suscribiros al canal y no os vayáis todavía porque aquellos que os interese invertir con Finicense, ahora os dejaré un pequeño tutorial para que veáis cómo podéis hacerlo, tanto en fondos indexados o en planes de pensiones. Para invertir con Finicense, lo primero que tenéis que hacer es ir al link que os dejo en la descripción del vídeo, así tendréis un buen descuento en comisiones. Como se puede apreciar, con esta invitación que os comparto, tendréis hasta 12.000 euros gestionados sin comisión por parte de Finicense durante un año en el caso de que invirtáis en una cartera de fondos indexados. Así que, hacéis clic en aceptar la invitación y a continuación, pues deberemos introducir nuestro nombre, correo electrónico, y también aceptar la política de privacidad y términos y condiciones para que Finicense pueda empezar a mostrarnos el cuestionario. Un cuestionario que servirá para determinar nuestro perfil inversor y para que Finicense pueda ajustar la cartera a nuestras necesidades. Este cuestionario tan solo consta de cuatro preguntas, así que no os llevará mucho tiempo responderlo. Eso sí, tenéis que responder con total sinceridad para que Finicense pueda hacer bien su trabajo. En el siguiente paso, ya deberemos seleccionar cuál es nuestro objetivo de inversión. Si, por ejemplo, queremos invertir fondos indexados, hacer un traspaso de fondos, invertir en planes de pensiones o hacer un traspaso de planes de pensiones o si no, pues invertir a nombre de nuestro hijo. Y en función de lo que elijamos, pues Finicense nos pedirá una información u otra. En este vídeo, elegiremos la opción de plan de pensiones y traspasaremos un plan desde otra entidad para que veáis cómo se hace. Y es por eso que haremos clic en traspasar mi plan de pensiones. A continuación, tan solo tendremos que buscar en el buscador nuestro plan de pensiones que tenemos con la otra entidad y seleccionarlo. Indicamos si queremos hacer o no aportaciones mensuales y hacemos clic en continuar. Y ahora, pues tan solo nos quedaría realizar el test completo de Finicense para que puedan asignarnos la mejor cartera en función de nuestros objetivos. Eso sería en el caso de que aún no tengáis una cuenta abierta en Finicense. Pero si ya tenéis una cuenta abierta, tenéis que iniciar sesión, ir a nuevo producto y luego, pues ya buscaríamos lo que son los planes de pensiones. Hacemos clic en seleccionar y luego, pues o bien seleccionamos abrir un nuevo plan de pensiones o traspasar un plan de pensiones. Por último, ya tan solo faltaría repasar el plan que nos propone Finicense y hacer clic en configurar traspaso al plan. Y ahí, pues ya remataríamos seleccionando el plan de la otra entidad. Indicando si queremos o no aportaciones periódicas.